¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Chicos, espero que hayan pasado una excelente Navidad en compañía de sus seres queridos. Nosotros aquí en Japón la hemos pasado muy tranquilos. Ayer solamente salimos a comer, fuimos a un buffet de comida italiano donde había pasta, había pizza, había una barra de ensaladas y una barra de postres que todos eran de fresas. Y tuvimos un día muy bonito los dos en pareja, tranquilo. Después nos regresamos a la casa, vimos películas en Netflix y nuestro día acabó. Y el día de hoy lo empezamos platicando con mi familia que están en México. Hicimos una videollamada con ellos y les mandamos algunos regalos de Navidad. Entonces los estuvieron abriendo ahí en vivo en el video. Y ahorita el plan del día es ir a comer nuggets. Vamos a ir a comprar nuggets en McDonald's porque ya saben que aquí en Japón se come pollo frito. Y después vamos a armar una casita de galletas que compré especialmente para el día de hoy y estoy muy emocionada. Chicos, y hemos venido al McDonald's porque ahorita tienen una promoción y los nuggets tienen descuento. Los nuggets valen 7 dólares y te dan 30 piezas. Entonces vamos a comer eso. Esta es nuestra comida de Navidad. Eso es aceite. No, ya no. No, no. Esas voor llegar 5 piezas y regular pronto del día x2. Porque los más a Kyle precio han mucho. Pero tienes 30 piezas siempre van mucho, ¿no? Oh no. No. Me 일� lendite mi no. Y no, no. Pero no me le doen. Tu nos dices en todo nuestro Palestine. Sí. Muchas gracias. 밥amos todos. Chicos, y les enseñó todo lo que compramos. Compramos papitas. Porque ya saben que en la pachanga no pueden faltar las papitas Compramos unas que son disque picosas Encontramos champaña O sea champaña ¿Tienen champaña en la tiendita? No creo que sea real, vamos a ver que tal saben También compramos nuestro pastelito de navidad Vean lo que bonito Es un tronquito de navidad, dice Merry Christmas Se ve bien sabroso Compramos nuestros nuggets Y les quiero enseñar Que esta es la casita que vamos a estar Armando el día de hoy Y esto es lo que más me emociona del día Chicos, les quiero enseñar lo que hay dentro ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sos, qué es lo que usaste? Barbecue 3, Mastardos 2, Cheezo 1 ¡Oh! ¡Gamcha! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡30! ¡Oh, sí! ¡Oh, ok! Y esto está listo de navidad Ya, ya está listo de navidad ¡Muchas gracias, estamos aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡Oh, no, no, no! Oh, no, no, no! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oh, ¡es bueno! ¡Estoy muy emocionante! ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Barbecue Me gustará la leche Te voy a la leche y barbecu Me gusta ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cumple Producer En el mario deショtransлиimos En el dormimiento de una mía Los hombres son los son los que son los que dicen Las que son los que son los que son los que estarían son los que realmente estaban en casa Pero Las cosas son los que se ponen están en casa Es que es lo que yo creo que es algo así ¿Por qué? con el cocculli y el cocculli estamos muy bien en familia pero aquí hay un cocculli con el cocculli y el cocculli con el cocculli y el cocculli es un cocculli por ejemplo, lo que me he hablado en el marido del marido del marido del marido de la casa acá en el barrioれる qué es como todos los que han estado listo Ahora, si se oye, y también somos a las personas que han estado listos cómo se te mette en las personas que hay un hombre, como mujer, que ven No, 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 no. en el día en el día que los peronices pueden comprarlos al día en el 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 día en los que sugi ven banal chiquitán y al día en el 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 día... también gente puede comprar con frío y disfrutar y también es muy bonito ально bien quito es muy rico conozco ¿qué es todo? ¿es que un lado? 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 ¿es que una mujer? contientemente ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Pero no me gusta este tipo ¿Por qué? Me gusta este tipo ¿Por qué? Me gusta este tipo Me gusta este tipo No, no me gusta No, no me gusta No me gusta Me gusta este tipo Me gusta este tipo Pero me gusta este tipo Me gusta este tipo No, no me gusta Me gusta este tipo Me gusta este tipo Chicos, familia me dio El mal del puerco Podría irme a dormir cómodamente A la camita Pero acá Ajayato el reno El todavía puede comer ¿Verdad? Me gusta este tipo Me gusta este tipo No me gusta este tipo Y ahora sigue La mejor parte del día Que esperaba desde que compré esta casita No, no, no me gusta este tipo 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 Silicón Y también Me gusta este tipo ¿Verdad? ¡Hola! ¡Wow! Yo les enseño Que tanto hay en esta caja Miren, ya venía así todo el kit Trae hasta un Santa Clausito De mentiras De dulce Y tiene este polvo Que es, yo creo Que es lo que vamos a hacer La nieve de mentiras Y tiene las galletitas Que ya tienen la forma de la casita Y estoy muy emocionada Voy a dejar que Hayato el reno Prepare todo Y yo nada más Después voy a decorar Hayato el reno Que tenía la nariz No me acuerdo de la letra La 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 ¿Como? 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 ¿Qué es lo que te gusta? No, no, no. No, no, no. Ah, ok. Wow, chicos, ya quedó. Wow. 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 Miren nuestra casita. Es que nevó mucho y aquí en la puerta pues también. Hacía mucho frío, es que está en el Polo Norte. Chicos, miren mi casita. Qué bonita, con todo y Santa Claus. No, no te calles casita. Tengo un 6. Bravo. Qué calificación le dan a mi casita. Es una casita muy colorida. ¿Cómo te vamos a comer? ¿No? ¿Te vas a comer un salta? No. I want to eat the chimney. Bye, Santa. Oh, it's good. Miren. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Por qué me gusta mucho? Es, in Norte, en el Polo Norte. There's a lot of snow... ¡Suscríbete al canal!